Con la llegada del mes de julio, los beneficiarios del programa Pensión del Bienestar se preparan para recibir su próximo pago. Para facilitar el acceso a esta información crucial, la Secretaría del Bienestar estableció métodos claros para consultar el calendario de pagos correspondiente a este bimestre, que publicarán en próximas horas. Fomento a las cooperativas del Bienestar Estado de México. ¿Cuándo saldrá la convocatoria del programa? Te puede interesar. Fomento a las cooperativas del Bienestar Estado de México. ¿Cuándo saldrá la convocatoria del programa? Además, el Banco de Bienestar informó que durante julio, estará disponible y dará prioridad para atender a los beneficiarios del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, tras la dispersión del apoyo de 6 mil pesos. Acceso directo a la información. De acuerdo a la Secretaría del Bienestar, los beneficiarios pueden acceder al calendario de pagos de julio de 2024 de la Pensión del Bienestar de las siguientes maneras. Diario Oficial de la Federación, DOF, la información oficial, incluyendo fechas y modalidades de pago, se publica en el DOF para garantizar transparencia y accesibilidad. Redes Sociales Oficiales. Las actualizaciones también se comparten a través de las redes sociales oficiales del Bienestar, incluyendo Facebook, Twitter e Instagram. Los usuarios pueden seguir estas cuentas para recibir notificaciones directas sobre el calendario de pagos. La Secretaría del Bienestar estableció métodos claros para consultar el calendario de pagos de este bimestre, que se publicarán en próximas horas. Es importante destacar que la Secretaría del Bienestar no ha confirmado un método de pago inverso para este mes, como se especuló recientemente en algunas plataformas. Todos los beneficiarios recibirán su pago de manera habitual, siguiendo el calendario que será publicado oficialmente. Pasos para consultar Para consultar el calendario de pagos de julio de 2024 de la Pensión del Bienestar, los beneficiarios deben Visitar el sitio web oficial del Diario Oficial de la Federación Seguir las cuentas oficiales del Bienestar en redes sociales y activar las notificaciones Mantenerse informados exclusivamente a través de fuentes oficiales para evitar confusiones Con estas medidas, la Secretaría del Bienestar busca garantizar que todos los beneficiarios puedan planificar sus finanzas de manera efectiva y recibir su apoyo bimestral sin contratiempos. ¿Por qué se dice que el pago se podría realizar de forma inversa? En los últimos días, se generó confusión entre los beneficiarios del programa Pensión del Bienestar para adultos mayores debido a rumores sobre un cambio en el orden de los pagos para julio. Según diversas publicaciones, se especuló que el operativo de pago podría llevarse a cabo de manera inversa, comenzando con los beneficiarios cuyo apellido inicia con la letra Z y finalizando con aquellos que empiezan con la letra A. La Secretaría del Bienestar estableció métodos claros para consultar el calendario de pagos de este bimestre, que se publicarán en próximas horas. La Secretaría del Bienestar estableció métodos claros para consultar el calendario de pagos de este bimestre, que se publicarán en próximas horas. Sin embargo, es importante aclarar que esta información no fue confirmada por la Secretaría del Bienestar ni por ninguna instancia gubernamental oficial e incluso en la cuenta Avisos del Bienestar en X, antes Twitter, indicaron que desde este viernes 28 de junio ya depositaron a algunos beneficiarios que inician con su apellido con la letra A. Para más detalles sobre cómo consultar el calendario de pagos de la Pensión del Bienestar de la Secretaría del Bienestar. Los interesados pueden visitar los canales mencionados o contactar directamente con la Secretaría del Bienestar. La Secretaría del Bienestar de la Secretaría del Bienestar de la Secretaría de la Escuela de la conducción de la Secretaría de la Cámara de la Cámara se ha convencido como nosotros. Gracias.